En materia de afectos, quizás les sorprenda que comience haciendo una breve alusión al mal humor. El mal humor. El psicoanálisis nos enseña que el mal humor es un afecto. Que merece ser distinguido por un verdadero toque de lo que en este mundo, tanto en nuestros microclimas como en el contexto más general, de ninguna manera anda. El mal humor. Un afecto distinguido por el psicoanálisis y que sería la evidencia de que las cosas en el mundo no andan. No andan en nuestro pequeño mundo, ni tampoco en el contexto más general. Entonces, el mal humor se entendería como una suerte de respuesta, como aquello que responde a las cosas nunca andan cabalmente como uno quiere. Y en la medida que el psicoanálisis se ocupa de lo que no anda, y no sólo da por sentado, sino que fundamenta que hay algo que no anda de ninguna manera, quizás yo debería decirles que en este sentido, de la gama de los afectos, el mal humor quizás sería el afecto más justificado que existe. Porque da cuenta justamente de que las cosas no andan. Cuando en mi consultorio, muchas veces en la formulación de la queja de mis pacientes, los que vienen a verme, aquí en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, expresan de distintas maneras que las cosas no andan, yo muchas veces digo, efectivamente, no andan. Así es. Y a veces acentuos, digo, sí, qué desastre, qué tremendo, qué complicado. Qué desgracia, qué pena, qué tristeza. En el sentido, digamos, no abono, vayamos hacia la armonía universal, porque yo no creo que exista de ninguna manera, al contrario. Bueno, ¿por qué entonces sería justificado el mal humor? Y bueno, porque justamente representa la evidencia de un desajuste que en nuestra existencia es estructural. Es más, le diría, nosotros somos efectos de un desajuste. Nuestra existencia como sujetos es efecto de un desajuste. Y el mal humor es una suerte de respuesta a un imposible. Y cuando de muchas maneras tocamos esa imposibilidad, una de las respuestas posibles es el mal humor. Y ustedes deben considerar que esto no es simplemente una abstracción. No lo es. ¿Por qué? Porque estos callejones sin salidas, estos fracasos, estos tropiezos, estas encerronas, en nuestra especie humana, tal como les dije recién, tienen una fundamentación estructural que podría resumirse así. El lenguaje no logra dar lugar a todo. Y al no lograr dar lugar a todo, eso a las personas inevitablemente nos conecta con algo que trasciende el lenguaje. Ahora bien, paradójicamente, nos conectamos con algo que trasciende el lenguaje, pero paradójicamente, no tendríamos noticias de eso que lo trasciende si no fuera por el lenguaje. Ahora bien, vamos a tratar de ver qué vinculación tiene esa imposibilidad del lenguaje, ese límite del lenguaje, eso que estructuralmente no anda con la cuestión del afecto. Gracias. 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 Gracias.